El día de hoy te traigo un top de 5 mejores centros de control versión HyperOS Pero tranquilo, que si tu centro de control no tiene HyperOS, también está funcionando Así que no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de color nuestro centro de control versión HyperOS Pero si no tienes HyperOS, también estos colores están funcionando perfectamente En este caso yo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G para hacer este video Pero recuerda que lo puedes hacer en cualquier dispositivo ya que solamente se trata de un tema Muy bien, no me voy a alargar más, así que vamos rápidamente a la aplicación de temas Pellizco en la pantalla, esquina inferior izquierda y vamos a ir a la opción de temas El primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Sammy, así como lo ves y solamente le damos tap en buscar Una vez que le damos tap en buscar, esperamos que cargue y es este primero de por aquí Y lo vamos a hacer tap en descargar, solamente lo descargamos, recuerda no aplicarlo para que no dañes el tema que ya estás utilizando Muy bien, ya descargó, ahora si vamos solamente hacia atrás, hacia atrás Luego vamos a la esquina inferior derecha, a este círculo de por aquí Y vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema Aquí tú lo ves, ingresamos y solamente lo vamos a aplicar donde dice barra de estado Aquí, vamos a ir al último que acabamos de descargar, es este de por aquí que lleva por nombre Sammy Así que ingresamos, una vez que estamos aquí le vamos a hacer tap solamente donde dice aplicar y listo Eso sería todo, muy bien aplicado, ahora si deslizamos desde arriba hacia abajo Y ya tenemos este nuevo color funcionando 100%, como tú puedes ver aquí está la opción del brillo Y por aquí está la opción del volumen, cuando está todo bajado tú puedes ver que el speaker, el altavoz se bloquea Y cuando le subimos el volumen se desbloquea Y está funcional, todo está funcional, funcionando bastante bien Cuando hacemos tap y seleccionamos alguno de los toggles, nos sale con una esfera de color verde Muy bien chicos, vamos ahora rápidamente al siguiente tema Y recordemos, tenemos que ingresar a la aplicación de temas Y vamos a buscar el tema que lleva por nombre Potpourri Así como está escrito aquí, tú lo puedes ver, Potpourri Y solamente le damos tap en buscar Muy bien, es el único que nos aparece por aquí, así que ingresamos rápidamente Y le vamos a hacer tap donde dice descargar Recuerda solamente descargarlo y no aplicarlo Muy bien, ya está descargado, hacemos los mismos pasos, hacia atrás, hacia atrás Vamos al círculo inferior derecho y luego vamos a la opción donde dice personalizar tema Ingresamos, barra de estado y le vamos a hacer tap donde dice Potpourri Le damos tap en aplicar y muy bien, una vez aplicado ya podemos salir de aquí de la aplicación de temas Recuerden la primera vez que salimos carga un poco Pero ahora que vamos a deslizar de arriba hacia abajo vamos a ver la nueva interfaz Se ve bastante colorido, se ve con una tonalidad pastel, funcional Todo está perfectamente bien, ahí ustedes lo pueden ver Vamos a subir un poquito más el brillo Quizás los colores son un poco opacos pero siento que son colores pasteles que a muchos les puede llamar la atención Así que vamos rápidamente ahora con el siguiente tema Recuerden que son un top de 5 Vamos a la opción de temas y el tema que vamos a buscar lleva por nombre Vivid 2 V6 Ahora solo nos queda hacerle tap en buscar Le ponemos aquí lejos Y es la única opción que nos aparece por aquí Vivid 2 V6 Le damos tap y hacemos los mismos pasos Vamos a darle tap en descargar Descargando y listo Ahora solamente vamos hacia atrás, hacia atrás Esquina inferior derecha y ahora vamos a la opción donde dice personalizar tema Barra de estado Y el que vamos a aplicar ahora es el que dice Vivid 2 V6 Le damos tap en aplicar y vamos a ver que es lo que sucede cuando salgamos Salimos, ahora si vamos a deslizar de arriba hacia abajo Y es así como se ve, una tonalidad bastante interesante chicos Ahí ustedes lo pueden notar Es así como se ve, un color medio celeste Recuerden chicos que estas son las recomendaciones que he recibido de parte de ustedes Así es como se ve, siento que se ve bastante bien E incluso lo pueden ver, siento que es también con una tonalidad transparente en la parte de abajo Mientras que en la parte superior si me aparece un diseño bastante propio del tema En la parte de atrás si podemos ver incluso los iconos de las aplicaciones que yo tengo Y con una marca que dice Vivid 2 Ahí ustedes lo pueden ver, Vivid 2 Entonces vamos ahora con el siguiente tema Para eso vamos a la aplicación de temas Recuerden pellizco, aplicación de temas Y el tema que vamos a buscar lleva por nombre Blackpink Así como ustedes lo pueden ver, Blackpink Y muy bien, vamos a este de por aquí que dice 2 y 36 Creo que todos dicen 2 y 36 Pero es este el que vamos a escoger nosotros El que dice solamente Blackpink Luego hay Blackpink Berry, Blackpink Cute, etc Pero vamos a escoger el que dice Blackpink Así como el nombre de la banda coreana Muy bien, una vez que lo hemos seleccionado Le vamos a hacer tap en descargar Recordemos, solamente descargar Y no lo vamos a aplicar Muy bien, una vez descargado, hacia atrás, hacia atrás Y una vez que entramos en personalizar tema Vamos a darle tap donde dice barra de estado Aplicamos Blackpink Le damos tap en aplicar Y listo, ahí nos sale que ya ha sido aplicado Salimos de la aplicación de temas Y listo, ahora solamente nos queda deslizar Nuestro centro de control Y es así como nos aparece Esta es una tonalidad un poco más femenina Pero depende de ustedes Que color les gusta más Siento que se ve bastante curioso Bastante bonito también A los que les gusta el color rosado Este es el tema que ustedes necesitan aplicar En su centro de control de HyperOS Y si te gustó este video No olvides darle al manito arriba Suscríbete con los botoncitos de aquí de abajo O por aquí al costado El siguiente video va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Conmigo estarás hasta la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Chau chau